Recibir tiros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido en el número 3 en la primera balota, el número 7 en la segunda balota, el número 4 en la tercera balota y el número 0 en la cuarta balota. Repito los números, 3, 7, 4, 0. 3, 7, 40 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 3, 7, 40. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Moñitos, departamento de Córdoba.